Una vez que haya concluido la dosis para el personal docente y los adolescentes, la Secretaría de Bienestar planea iniciar la próxima semana con la jornada para aplicar la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 para los ciudadanos mayores de 40 años. El delegado estatal de los programas de la dependencia de Quintana Roo, Arturo Abreu Marín, explicó que no habían podido iniciar con estas jornadas, que incluye a los adultos de la tercera edad, debido a que el número de población susceptible es considerablemente mayor a la que se tiene en otros municipios. Vamos a vacunar a todos los que ya necesiten refuerzo desde los 40 años en adelante, a partir del martes 25 en adelante. Benito Juárez se dejó al último por el número de gente que vive allí. El funcionario federal mencionó que además de la vacuna de AstraZeneca, probablemente también tengan disponible dosis de Pfizer y de Moderna para la población en general. La tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 se aplica a todos quienes tengan más de seis meses de haber completado su primer esquema de vacunación. Para Notivision, Evelyn Cano.